Fin de año llega Y manera siempre tu gente tiene deseo de un año nuevo Me también tiene mi deseo de un Mi deseo está para que se vuelva el mejor lugar del mundo Como nos da respetar otro y nos da respetar nuestro medio ambiente Para tu gente por vivir de tranquilidad y su ser que querida Me tiene mi deseo de un manera tu gente Pero me ayudaba a enterar año para no ver realidad A Merry Christmas Day